En el año 3070, el planeta estará congelado. Para ese tiempo los humanos habrán sufrido una mutación provocada por los extremos rayos solares. Los humanos se habrán hecho gigantes de tamaño, tendrán la piel gris plateada y todos tendrán los ojos morados. Además de que debido a esta mutación provocada por el sol, los humanos podrán volar por los cielos. En ese tiempo no existirán los gobiernos, habrá paz en el mundo. Sin embargo con la problemática que el mundo va a estar congelado y será inhabitable, el humano vivirá en cuevas de hielo. Para ese tiempo no habrá tecnología más que para salir en naves a otro planeta. Aunque el humano vivirá en paz, habrá muy poca naturaleza porque estará todo congelado. Además los humanos de la tierra hablarán el mismo idioma. Para ese que todo esto se cumplirá, pues si nos damos cuenta hace poco hubo una tormenta de nieve en los Estados Unidos. Tenemos que hacer algo pronto y rápido o nuestro planeta se va a acabar de congelar. Aunque en el futuro esto ayudará a los humanos a evolucionar, lo cierto es que en el futuro se llegará a un punto tan extremo que todo el planeta se va a congelar y todos los seres de la tierra, incluidos los humanos, van a morir congelados.